Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura acá en el Ranch Simulator Y pues si amiguitos, como lo ven en el titulo, hoy tenemos un nuevo corral, nuevos animalitos en nuestra granja En realidad si es un proceso bastante largo y complicado todo esto, pero bien amigos, resulta, pasa y acontece Que los capitulos de ahora en adelante serán grabados en vivo y en directo en mi canal de Twitch Que abajo en la descripción del video les voy a estar dejando el link para que vayan amigos y me sigan También les dejo el link de mi Instagram para que vayan, me sigan por allá, el link de mi Twitter, papi Que por ahí siempre les estoy comentando varias cositas y pues nada amigos, agradecer a Chan que siempre nos está acompañando en esta serie Abajo también está el canal de él y pues nada amigos, ahí les hago entonces lo que es un breve resumen de lo que sucede hoy en la granja Así que pues acá van a ver todo lo que sucedió, todo lo que tuvimos que hacer y espero lo disfruten amigos No olviden dejar su like y suscribirse, ahí les dejo el video Oiga Chan, no lo veo En el mapa yo no, ah ya no, estoy abajo en el aserradero Estoy en el aserradero manito Espere, espere Colocamos esto por aquí, el otro tronco Mira nosotros vamos muy sucios, como no hemos recogido este desorden parce Ya revisó el gallinero que hay de nuevo No Revisa el gallinero a ver que encuentra Ojo lo pisa Ay ese pollito Ojo lo pisa manito Ay tan hermoso ese pollito Ahora entra a la casa y mira encima de la mesa que ve Espere Digo después que paso Entra a la casa y mira encima de la mesa y me dice que ve Ja Ja Jue pu No me joda hermano Que encontró El gallo mató la galla El gallo mató la galla Se mudaron los dos parce Los encerré en el este Y no fui capaz de colocarles el agua Se bugeó eso Cuando dormí y amanecí estaban muertos No Tocó pelarlos Tocó pelarlos para el ancocho No 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 Cómo Zitzenon Usted quiere participar en esta serie Nada más es que diga brother Zitzenon Papi entonces vamos a vender esto o qué Ay Dios mío Yo estoy llenando acá el carro de tablas A ver si podemos vender las tablas Ya voy a arrancar ¿Cómo? Pero Chano Es que usted cómo hace cosas sin mí hermano Cortando manito Cortando A ver si se Probando a ver si se puede ir a vender esto Si no estamos hoches No sé qué podemos vender Pues toca vender los pollos Pero Esto apaguemos ¿Cómo? Uy Chano Usted sí Listo Cortamos esto acá A ver le ayudo A ver Con la rueda del volante Con la rueda del volante Es que A ver Prendemos esto y cortamos más Todavía podemos llevar más Todavía podemos llevar más Cuepucha Hágale Chan Hágale que Cárguelo Oiga está bien chévere ¿Cómo lo ven amigos? Vea A ver le doy toda la vuelta amigos Porque el mouse mío Anda un poco boleado Ya no puede Ya Creo que acá se puede A ver A ver Chan Usted corta y yo empaco Hágale Hágale que yo también Tengo que ayudar en algo hermano Creo que igual ya no caben más Creo Sí, sí, sí Ahí caben Ahí caben Ahí caben Échale 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 Mano pero Y donde no se pueda vender eso Ay Dios mío Pues ya tenemos tránsulos para construir Pues bueno Sí Ya tienen oficio Básicamente ya tienen oficio amigos Sí De perderse no se ven a perder Sí De perderse ese trabajo Igual más es lo que sobra en el juego A ver A ver Listo Carguemos de esas últimas y sale A vender eso A vender eso manito A vender eso Yo creo que Ah ok ya Papi déjeme manejar Que yo soy experto manejando con peso Y donde en ese carro no arranque Es muy realista Llave Hágale Chan No si arranca Si no toca suave Porque donde nos volquemos F Dale pues para la tienda No, no, no Me voy por el camino Me voy por el camino Uy pero Ah bueno va a dar toda la vuelta Bueno hágale No por aquí hay camino Vea Entra aquí al rancho Y busca el Ah pues lo hubiera dado Hice la vuelta El huevo manito Oh Claro Podría dar la vuelta Por donde hemos salido Y entrar el camino de tierra Es para arriba o para abajo Papi no trajimos los Ah pero no No cabe Para arriba A la derecha A la derecha En realidad se acuerda Que nosotros pensábamos Como que Ay no que pereza No se puede echar la madera aquí Si no 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 Es que teníamos que abrir la puerta Se tenía que abrir la puerta Y troncos No troncos y paila Si los subí Pero no se dejan vender O sea ya los intenté Ya ahora vender Entonces Ah Ah Listo Listo Ok amigos Aquí vamos Entonces Ay Ah Derecho Derecho Cierto Pana es que agarra uno un hueco Y se le va para un lado Ágale Ágale manito Esperen Voy a tratar de subirle Un poco más a la transmisión A ver si Si mejora la calidad Venga Chan Ágale Entonces Y pendiente de la gasolina Parquero Meta el carro Sube el carro Y sube la plataforma Eso es Lle Lle Listo Apáguelo Apáguelo Que la gasolina está cara Ok La gasolina está cara Según Chan Entonces Vamos a Uy que pasa Doña Julia Como me le va Doña Julia Y rece porque se puede vender esto Ay Si se pueden vender Si se puede ¿Cuánta plata hará? Uy no pero no dan No dan nada No 112 por 56 tablas No Parse Eso no Nos vamos a morir de hambre No No Pana Entonces venga No podemos llevarnos otra gallina Porque pues Es para que pongan huevitos Compremos otra gallina Y otro gallo Pero no es que necesitamos plata Para terminar de construirlo Otro parse Y la gallina es cara No Espera A ver No Esos son caros ¿Sabe qué? Tenemos muy poquita plata Pues 50 No nos alcanza ni para una gallina Pues la gallina sí Pero para el gallo no Nos toca es comprar vacas No Y si vendemos la El pollo que tenemos allá Yo creo que por eso dan más plata Claro Espere Tocas comprar Yo sí sé que le toca comprar A ver Espere Vamos a mirar El maíz de las gallinas Ya lo compré Maíz de las gallinas Ok Espere Pero A ver Picadora manual ¿Esto para qué servirá? Embutidora de salchicha A ver Picadora manual No No dice para qué A ver Yo creo que toca es comprar algo Para procesar Digamos El pollo No sé La carne La carne Sí Pero el tema es que es carísima ¿Cuánto? Embutidora de salchichas Vale 235 Picadora eléctrica Tenemos Tenemos 102 Está la picadora manual Pero el dilema es que también necesitamos la embutidora Necesitamos la embutidora y la picadora Tiene razón Necesitamos las dos Tiene razón ¿Qué días juegas? Las dos manuales Una vale 235 Y la otra 199 O sea, salen cariñosas Sí, la verdad sí Tiene razón, Chan No sé qué hacer, amigos Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que Lo mejor Voy a ir a traer la carne Traer los huevos Traer la carne Los huevos Y a punta de madera Y a punta de madera Sí, señor Va a tocar hacer eso Hágale, Chan Ahí echo el bulto de ¡Ah! ¡Oye, lo dejó! ¡Pere! ¡Pere, hermano! Que trae Que esa vaina no lo regalan ¡Oye, madre vida! Ahí está Hágale, hermano Es que pucha vida Ahí está Mi hermano Cuidado Hay que encontrarnos Un alce, parle O toca No, amigos Es que el juego como tal Toca ir bastante lento Pero seguro Vamos seguritos, amigos De verdad Toca ir a cortar Todos esos palos Toda esa madera Toca venderla Entonces, ahorita Mientras yo Hágale por aquí Ahora, Chan Pongámonos a tumbar Todos los palos Mientras yo construyo Sí, empecemos por los Por los que están Cerquita del acerradero Eso, los que Eso, eso Y mientras yo construyo El corral Usted va echando Tablas aquí ¿Qué le parece? Yo creo que es un Buen trabajo en equipo Bueno, igual el corral Todavía no lo podemos Construir porque no hay Plata para construirlo ¿No alcanza? No, no alcanza Dios mío Aquí a la izquierda Eso, a borrar Combustible, hermano Apague lo que hoy Llega rodado Apague lo que hoy Llega rodado Lo bajamos por aquí Suavecito Suave, Chan Suave, ¿no? Nos vamos a meter Un golpe, por Dios Ojo Ahí está Ahí, ahí, ahí A ver Me voy bajando yo Desde aquí Demoler Ahí está Venga, a ver Ah, no Ah, voy a ir a echarle Comer a las gallinas De una vez Papi, ¿esto cómo es que es? ¿Con demoler? ¿Chan? Ah, no Chao, árbol Se acerca el árbol Y ahí le sale la opción Es para rotar Oiga, ¿cómo era Que le echaba a comer A las gallinas, gente? Es para coger A ver, aquí lo suelo Uy, cómo es Ah, es para verter En el suelo Ahí está, ya le he hecho comida Ok, Chan Ay, la gallina está en rojo No tiene comida A trabajar Vamos a ir a vender el pollo Oye, vamos a llevar Esa tabla de una vez Echémosle, echémosle Echémosle ahí Echémosle ahí Haciendo la media maratón Hágale, hágale Hágale, papi Qué boca Hágale, hágale Vamos, vamos, vamos Chana, ahí voy con esa madera Full cargado, hermano Hágale, hágale Le eché todas las que habíamos cortado Yo voy aquí en la media maratón Cucho ¡Ele, Chan! ¡Ele! Ahí pasa embalado Velo, Velo No, el carro El carro va lento El carro va lento Aunque no lo crea Se le siente cuando empieza a subir Sí, sí, sí Oiga, pero Se disimula bien Ya lo pasé Ya pasé el brinco ¿Por qué jalará más para un lado? ¿Será porque ya todas las talas cargadas a un lado? Yo creo ¡Ay! Un animal ¿Un animal? No, ya me vio Necesitamos cazar Sí, pero estaba corriendo a todo Ok, acá donde es que Vender Necesitamos que usted invoque otro oso, parsey 144 Vender todo Listo, papá Somos millonarios No se diga más ¿Para qué trabajamos? Somos millonarios ¿Para qué trabajamos? Maldita sea Y si nos quedamos sin gallinas Maldita sea Maldita sea Tenemos que No, chan Va a tráigarse los pollos Y yo me corto No, pues Pues que Vamos, vamos, vamos los dos Que lo voy a dejar a pata Espere, espere Ponga el pollo aquí, hombre Ah, pongo el pollo ahí Ay, Dios mío Está dormido, hermano Hola, Daniela ¿Cómo estás? Vender, vender Daniela 57 ¿Vale más un pollo, parsey? ¿Cuánto? Se íbamos matando Vale 24 No, pero ¿y dónde vamos a conseguir? ¿Vale cuánto? 24 Le perdemos Le perdemos 8 24 24 No, pero ¿qué? ¿Qué? No, no, no Que nos vamos a poner a más No, pues entonces Compremos pollos Para matarlos Parsey, ya entendí Por qué Están muriendo ¿Por qué? Al gallinero Toca crearle Toca crearle un comedero Ah, un Un ¿Cómo es que? Eso tiene un nombre Bueno, no sé Sí, los comederos Y los beberos Lo del agua Sí me he dejado colocarlo ahorita Pero esa vaina Se bubea todo chistoso Mano, date la vuelta Date la vuelta Sé que estás ahí Como baila Y donde tuvieran daño Yo no hacía Estos payasas No, quien quita que si se daño Ahorita se nos explotea o algo A ver si el huevo no lo conocemos Este huevo no puede sacar Vainas ¿A ver no? Ay Quiero poniendo, poniendo, poniendo Poniendo, poniendo Uy, ya como está de grande Huevo, pare un pato Ay, sí Precio de comedero Parsey, le voy a hacer el comedero Hágale, hágale Si perdemos bien Pero toca No Joder ¿Cuánto? Acá no es que tenemos Otros dos pollos ¿Qué pasó con la comida? Pues le pone allá, ¿no? Supongo No, estaba en el piso Y se desapareció Mire, el agua Se supone que no la podía Mira, ahora el agua No se deja poner aquí, parce Ay, Dios mío No, Chano Ustedes sí Mano, en vez de arreglar Un problema, la embarra No, pero creo que Agua sí están tomando Ya vengo Mira Se supone que este es el bebedero Pero no A ver Hijo de No, gente Eso no se llena esa vaina ahí Y aquí ¿Qué más tengo? A ver Si pongo el martillo ¿Qué más aparece? No, no hay más Lo espero acá en el aserradero, hermano Hágale, hágale Yo le dejé troncos Tú tranquilo Que hay ahí troncos Para hacerle a eso Hágale, hágale, hágale Vamos a ver Vamos a echarle un par de Un par de tablitas a eso Amigos, para ir a vender todo De Juan Chan, vaya echando Va, cargando Va, cargando Mientras tanto ¿Listo? Todavía nos queda hacer Este proceso varias veces No, jue, pucha vida No, parce Por haberlo No, no, no Echémosle todo, Chan ¿Qué nos vamos a poner con eso? Echémosle todo de una vez Vamos a ver si logra Claro Ah, sí, se lo quedan Ya se lo quedan Claro, claro El último carrado El último carrado Ay, Chan Papi, ojo No haga quedar más los campesinos De Colombia Que ellos no son perezosos Hermanos Esos trabajan Esos trabajan Hágale Nos vemos Eh, Ave María Ojalá le paguen bien Pues yo me imagino Que al menos unos 200 Si nos vamos a sacar Yo creo Por lo menos 200, sí Sí Los pollitos valen más Que las tablas, parce Si es que no Si es que no se han dañado Sí, porque de hecho Ahorita llevamos Fue el pollito fresco El que recién habíamos matado Sí, sí, sí Y renacemos Porque el único pollito Que tenemos Siga vivo, pana Sí Renacemos porque Siga vivo Ok, amigos Siga Oye, ahora sí Uy, Juemar Ese carro puja Subiendo Sí, sí Somos mil Sí, amigos Gracias de verdad Por tanto apoyo No olviden, amigos Que Chan también Transmite en Twitch Así lo encuentran Chan Por si quieren pasarse Por allá Por el directo de él Él también anda en stream Entonces ahí les dejo El dato, amigos Ambos transmitimos Ok, aquí está A vender A vender, Chan Tenemos 170 Uy, 230 ¡Huepucha! Millonarios 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 No, ya coronamos Estamos en la grande Comprar El agua de las gallinas Ok, Chan Tenemos una nevera Una palanqueta Hacha Que no le veo Un sartén Un bidón de leche Empujador eléctrico La patecabra ¿Qué creen, amigos? Que sería Cubo de acero No sé, Chan Cuesta de huevos Ah, toca comprar Otra vez combia Para las gallinas Compró uno Compró un bulto ¿Cuánto nos queda? Tenemos 400 Nos alcanza Creo que nos alcanza Ah, no Nos alcanza Para el picador Y la embutidora De salchichas Chan, y si compramos Tres gallinas No Toca comprar O dejemos así Y vamos a terminar El granero Vamos a construir Las puertas del granero Entonces Vamos a construir Comprar un marrano, gente ¿Y en qué vamos a cuidar El marrano? Toca comprar Es varias gallinas Y luego venir Por el gallo Para que las gallinas Pero primero tenemos Que descubrir Como, o sea Para que no se mueran Porque es lo mismo Que las compremos Ah, amigos ¿Qué hacemos Para que no se mueran? Porque creo Que es lo del agua A ver, ya les voy a llevar El bulto de maíz Llegamos ese bulto de maíz Y si algo Pues toca ¿Cómo hacemos Para que un comedero Pues en el comedero De las gallinas Vamos a ver Si el pollito Se nos muere Si el pollo ese Se muere Es porque, bueno El error va a seguir pasando Un gallo para tener pollo Sí, amigos Ya lo sé Ya sabemos Que tenemos que comprar El gallo Pero Pero vale 250 Súbase, Chan Listo, listo, listo Ahí está Chan, entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a hacer Ese coso Y Ay, verdad Toca recorrer Que tenemos que meterlos Oh, oh, oh Shhh Shhh ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? No, 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 no ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? ¿Cuál es lo que es el arma? ¿Cuál es lo que es el arma? Espere, espere, espere Chito, 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 chito Agachadito, 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 agachadito Agachadito Déjelo, déjelo No se asuste Que no haya afán No haya afán No haya afán Chan, chan, chan Yo estoy lejos Chan, pero ¿por qué dice que está lejos? Se fue para la tienda Se fue para la tienda Él ve nao Él ve nao Me ca... ¡Me voy enfrente de usted! ¡Huepu! No, me puse a recargar Enfrente de él Ahí, espere Está buggeado Pero ¿por qué no se muere? Que le metí todos los tiros Los gastó todos Pero ¿por qué no se muere, chan? No puede ser Aparte no sé Pregúntenle al juego Pero ¿ese muñeco cómo dispara? Chan, me voy a perder en medio del bosque Sí, señor Por tratar de agarrar este coso No, sale más fácil encontrar otro Vea, acá hay otro más cerquita Como si nos escucharan ¡Yup! Ay, mientras recargo el payaso Me queda quieto en la cara Uy, este es mucho Uy, este es mucho ¿Estás ático? ¿Estás ático? Yo, 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 yo ¡Papi! Le metí uno ¿Cómo le doy con el hacha? ¿No lo puedo matar con el hacha? ¡Venga! Chan, lo he herido Lo he herido Lo he herido Me acabaron las balas, huevón Se me acabaron las balas Se me acabaron las balas Venga, venga, venga Está herido Está herido Está herido Al menos Al menos Al menos Aquí nos hacemos lo de la munición Claro que sí ¿Dónde está? Papi Yo voy a saber dónde estoy Pero yo no le quiero dar Ven a usted ¿Por qué es tan rogado? Parce Increíble 10 balazos Para dejarlo herido ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! Tiene un solo tiro en el cocoro Y sale A ver Traiga el carro Chan, se robaron la carne Las hormigas No, ahí está, vela Vamos, entierese de una vez De una ¡Shh! ¡Shh! ¡Espera, espera, espera! ¡Hágale, socio! ¡Vale! ¡Ele! Ya vamos por mitad de tanque de gasolina, parce No, ese carro hay que hacerle revisar De carburadores Sí, bueno La está pasando enterita ¡No, papi! Eso hay que hacerle revisar esa aguja A ver, ¿qué hacemos? Construir un comedor Un comedor social Ok, amigos Aquí estamos Dele Tra, nos bajamos Ojo, vende la comida No, tan Ojo, venga, yo voy a vender Seguro iba a vender lo que recién compré ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Yo saco el carro que de pronto lo vende! ¡Vende hasta el carro! ¡No, no, no! ¿Usted cómo es? Vende hasta el carro, hermano Ya, ya Listo, listo 45 No pagaron nada Pero bueno Ay, Dios mío Vámonos Ya casi se hace de noche Vamos a cortar varios árboles Mientras se hace de noche Luego vamos a mimir Y luego a cargar el carro Ah, y mañana Y pues bueno Cuando amanezca Construimos el ¿Qué? El corral ¿Listo? Sí, sí, sí Bueno, primero Echarle este maíz De las gallinas Para ver si podemos salvarlas Porque si no hay fe Bueno, mientras tanto Yo me voy a cortar palos Suave, suave Que ya tengo miedo Que en serio Se da en el carrito Sí, ya vi Yo vi cuando usted iba manejando Que le hizo súper suave Entonces Ah, ¿construimos el corral? Sí, construimos el corral O las puertas del corral Eh, las puertas Las puertas, las puertas A ver, construir Porque atrás toca hacer el silito Esa vaina 125, vale Uy, pucha Es que todo es carísimo, manito Tran Ya está A ver, chan Listo Ahora, ¿qué más hay para construir? Aquí adentro Acá toca Acá toca el comedero Espere A ver ¿Cuánto vale el comedero? 100 Listo Se acabó la plata Ya No quedó más Ahora falta la cerca 150, vale ¿Y cuánto queda? No, ya no nos alcanza 115 Ya no nos alcanza, chan Y ahora este comedero Me imagino que toca Sí, toca Chan Yo creo que la embarramos Y lo mejor era haber sido A ver Ahorremos para el gallo ¿Más gallineros? Sí, más gallinas Ya que sabemos lo de la comida Hagamos eso Claro Necesitamos gallinas Bueno Necesitamos gallinas Ya llegó a buscar para allá para el cerradero Más gallinas para que las gallinas Y el gallo de empollo Sí, sí Necesitamos Ya llevo el carro para allá Ya Era la última que le cabía ¡Vamos! La vez pasada Echó tres hileras Y ahí van cuatro No, la vez pasada Eché cuatro también, amigos La vez pasada Echó Sí La vez pasada También se echaron cuatro Al lado de las escaleras Hay un interruptor Ahora, vale, vale, vale Ahora vemos Vamos allá a ver si no No, no creo que ya nos compren esto La verdad En el restaurante No, lo dudo Para que en un restaurante No, porque cocinen la leña Y si algo nos compraría en tronco No, tablas Sí Aunque bueno Hay una construcción Al lado del concesionario ¿Solo se puede en PC? No lo sé Hay una construcción Al lado del concesionario A ver, la veo No, o sea Ahí en el restaurante Si usted mira Al lado está la bolquetica Y los estos de arena No sé si pronto Nos reciben tabla Pero le diré más cómo Pero le diré más cómo Amigos, por favor Me confirman La vez pasada Echaste Ah, verdad Ciento treinta y ocho tablas Era verdad A ver, chan Voy a ir a ver ¡Ay, cuepuchas! Me jugué A ver Voy a ir a ver ¿Cuántas trajemos? Dios mío, chan Cusa los dedos Ciento cuarenta Doscientos ochenta Le echamos más Vender todo Vale, vende eso pues, manito Vende eso pues Listo ¿Podemos comprar el cerdo? ¿Lo compro o qué, chan? Primero compre el bulto de comida Mire si hay comida para cerdo O si es el mismo No alcanza No alcanza, no alcanza, chan Nos faltaría siete pesos ¿Con qué lo vamos a alimentar, party? Pues con la madera allá Con la madera que tenemos allá O sea, tocaría cortar madera Para comprar la comida Sí, pero ya sería muy poquito Cómpralo pues Lo compro Y ya Cerramos, ok Para Sí, porque, ¿qué más? Pues sería lo mismo ya Ir a cortar madera Para poderle comprar Sí, 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 sí Eso lo hacemos después Eso lo hacemos después Listo Cerdo ¡Ay! El cerdito Velo, velo, velo Venga ¿Cómo? Venga, para acá Venga, para acá Marran y fue madre Ahí, 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 ahí Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Tráigalo al carro Y ahí en el carro Le da la opción Para transportar al animal Listo Ay, tan hermoso El barrano Le va a tocar Aguantar hambre Se va a aguantar hambre Se va a aguantar hambre El barrano Es que va a aguantar Ay, Dios mío Pero está bien perrudo, Chan Está bien montadito el barrano ¡Chan! ¡Venado, venado! ¡Pare! Usted tiene pistola, ¿no? Bien, pero no me alcancen las balas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Venga, bajémonos 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 Intente, intente, hermano Te intente Espere, espere, espere Chito, 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 chito Venga, venga, venga Ahí se viene, ahí se vino Ahí se vino, ahí se vino Si quiere yo me vengo por aquí Espere, espere, Chan Es que usted es más pesimista también Mándale usted allá para acá Sí, sí, sí Eso voy a hacer, eso voy a hacer Eso voy a hacer, hermano Somos un equipo, somos un equipo Chito, 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 chito Ahí se fue, ahí se fue para allá Espere, no le dispara desde lejos Toca tenerlo desde cerca Él para, él se cansa de correr Él se cansa de correr Espere, 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 espere Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Espere, espere Estamos en la cacería Ágale, ágale Vállele por allá Yo ya estoy por encima de él Va a llegar a la carretera Chan, no lo asusten No lo asusten Espere tantito Ágale, por favor Que se lo pueda matar Que se lo pueda matar Que se lo pueda matar, amigos Launch Simulator Así se llama Chito, 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 chito Chito, chito, chito Chito, 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 chito Pare, 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 pare Se fue para la casa Se fue para la casa Manito, ese bicho Corre mucho, parce No Velo, está acá Put Chan, está en la casa Está en el corrol Se metió, se metió, ¿cierto? Sí, sí, sí Le metió, le dio Dale ¡Bueno! Happy, lo que es puntería Manito Ah, ¿y ahora dónde quedó el carro? En la carretera Va Ok Tenemos No No aguanta No aguanta hambre No aguanta hambre el cerdo Buenas noticias El cerdito no aguanta No aguanta hambre El cerdito no aguanta hambre ¿Me crees si le digo que el cerdo se voló? No, no le creo Venga, a ver Abre la puerta de briminero Del ¡Venga, venga! ¡Voy! ¡Shh! Este cerdo, hijuepucha Venga, vamos ¿Quiere correr? Venga, venga Lo llevo a trotar Venga, venga Venga para acá, mogre Venga, venga Venga para acá Pero este marrano está muy cerdito Muy chiquito Yo creo que es capaz que se sale Vamos, vamos, vamos A cargar la carne A cargar la carne Pero también tengo que traer el agua ¿Y ahí podemos hacerlo de la comida? ¿Ahí podemos echarle la comida? ¿Dónde le echamos la comida? Sí, adentro tiene el este Ah, listo Voy a vender esto, Chan Venga, venga Que esa carne quedó como fuera Y de pronto Papi, es la más pesada Ahí nos quitamos la duda Buenas, amigo Le traigo carne fresca, papá No, parce Aparecen No, tres objetos Deliciosas Ah, mire Productos necesarios Aquí dice Es que nosotros no le dimos Ternera, leche Y albóndigas de pollo Multiplicador Multiplicador de precio De 1,6 Ah, ok Sí, sí, sí Hay que hacer albóndigas de pollo Para vender acá también Albóndiga de pollo Leche Vea, la leche Por eso es necesario la vaca No, pero amigos Yo creo que esto lo vamos a hacer offline De cortar esos palos Ya que llegue una vaca Sí, 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 sí Vámonos, Chan Dejémosle a Tabla el man ahí Que luego la recoja Si él con nosotros no fuimos Que yo soy el que gasta combustible ¿Sí, pillan? Papi Si salimos volando, Chan No, dele suavecito Dele suave Dele suave Tiene que darle suave Es que si usted coge las lomas A todos los días Y se come las pilas También es Como inteligen Vea, vea eso Ahora va a matar una gallina No me estrellé con nada Con nada Tiene que reconocer Que soy un excelente piloto, hermano No, no, no lo reconozco, manito Después de dos voladas Tiene que reconocerlo Pero ahí hay sal, Chan ¿Cuál sal? Tiras Es agua Ya, ya están los dos Ya está A ver, voy a ver Lo de las luces de la casa Que ustedes me están diciendo Ey Se recoge El interruptor Ah, sí, Chan Nosotros somos idiotas, huevón Igual solo entramos a la casa a dormir Pues por eso, vea, y acá Pues por eso Va a prender las luces Usted no entra a la casa Y no prende las luces No, estoy teniendo No, déjale las luces prendidas Porque pues igualmente Nosotros que Vea, Chan Vea, vea, vea Como quedó bonita la casa Te agresé el pollo, creo Porque no lo veo El dilema es dónde está Porque yo veo la misma cantidad De gallinas Ah, no, sí Si hay tres gallinas Y un gallo